¿Un vino con casera, señor Casamajó? No, no, yo casera sola. Las combinaciones para la gente joven. Pero usted a esto le ha dado mucho. Ya lo creo. Por esto he llegado a viejo, sano y en fuerza. Eso es verdad. Está usted hecho un fenómeno. Si aún me queda mucho tirón... La casera. Pídela donde quieras.